Yo nena baila, que sabe que Yanji mal le canta criminal Comino y soy perfecta y no se va a aguantar El Andy y Yanji otra vez, sobra Miguel, ok so Nena, tienes que mover toda tu gran silueta No sé de guille por qué voy a pasarla A mi nombre es Angie, tú tienes que remember Sobre el tema en la pieza, muévete belleza Yo quiero que demuestres que tienes destreza Angie deja claro que esa ya le se mueva Yanji representa y buscando la manera Nena, aquí yo te quiero poner a bailar Para que brinqueza te mueva así Para el Comparamino otra vez, tú tienes que lanzar Que tu cuerpo está lleno de cultura Una gran competencia, eres la única Que supera a la talla, eres la campeona Que cuando te amores de rima te robas el show Y a esta hora ya le dule a su apagón Por eso el antivor te le dijo esta canción Que tú sabes que ese nene que es el improviso Que te la escribió y te la dejó Por eso yo te digo, dale movimiento No, no pelees con él y quédate conmigo Nena, mueve todo tú pa' ti Que sabe que era mi la mente eso es para mí Que cuando cantan y tú dices así Yo quiero ese manantivir y andivir Yo le digo, nena mueve otra besa Ella me dice lo muevo, se me besa Yo le digo, nena no puedo besarte Yo vine aquí con tabú para cantarte Cómo a mi no repítale Ya le es, qué quiere que Yeng Man ens sh Girl Yo se los daré Ya le es, qué quieren que Yeng Man Yo se los daré Ya le es, qué quieren que Yeng Man Yo se los daré Ya le es, qué quieren que Yeng Man Yo se los daré Ya le es, que yeng Man es el que canta, vuelve Irizena Que a mi ya le sus y bailes Después de que brinquene olive mía, me te plie puestas Y después que griten Dar sphink lungssteen Competirse aquí kampia Baptilla Y nada más sin ya descriminar, lo que ya les harán sal. Figura que tú tienes, vuelva loco ya en Shimana. Si voy cuando la ven, no la puedes ignorar. Mira cómo la chica lo mueve. Todas las que te miran, te están envidiando. Mala criminal de Shimano que está cantando. Todas las que te envidia, te están alterando. Y es tu boom boom, tu forma de menear. Figura que tú tienes, ya les enamora, persigueme eso. Nena, tienes que movilizar a tu gran silueta. No sé, reguilla, porque voy a pasarla. A mi nombre es Angie, tú tienes que remember. So remember. Sobre el tema y la pieza, muévete belleza. Yo quiero que demuestres que tienes destreza. Andy deja claro que esa yale se mueva. Angie representa y buscando la manera. Talgo y me pilló silueta. El Andy boy ya le representa. Y ataca porque tú eres su presa. Tú eres mi girl, a mi reina, a mi nena. Bati, batiz y esa nena lo movió. Sí, no sé cómo lo hizo, pero me sorprendió. Ya le voy a escribir mil en donde lo aprendió. Mike, guíale, Mike, guíale. Ay, ¿qué pasó? Lo único que sé que lo hizo con mi canción. Brinquen otra vez, que me lo dije en reggae. Tú quieres ser porera, así que recuérdate. Debute, ya llegué y aquí me quedaré. Y aquí mueve tu cuerpo porque te cantaré. Hey, busco a la yale, que da la talla. Con la yale, que da la guache pa atrasar. La que dice que sabe, no sabe nada. La yale, que da la yale, que da la yale, que da la cama. Tampoco quiero una yale que sea interesada. La yale, que da la yale, que da porque tiene fama. Yanji man, sí. Sí, ok. Buerme Yanji man, vuelve Yanji man. Otra vez Yanji man, canta para su llave. Así que la mírala, al que le gusta la pizza, mírala. Dele Andy Boy y Yanji man, mírala. Al que le gusta la disco, mírala. Y DJ Bulli man, que la tela va a tirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!